Bueno, lo que me pasó fue que tuve un infarto hace aproximadamente 16 días y bueno, ahora me estoy recuperando porque fue un problema grave que tuve así que decidí dar un paso al costado en esta gestión después de 21 años y dedicarme a recuperarme lo mejor que pueda y estar con mi familia y empezar de cero, creo que la vida me dio una nueva oportunidad y bueno, con el apoyo de mi familia, volver a empezar una nueva vida Vos tenés chicos también, ¿no? Sí, tengo un varón de 5 años que no vive conmigo, vive en Mendoza y bueno, tengo a mi madre, a mis hermanos, amigos, tengo un perro así que tengo bastante ¿Venías muy nervioso para tener un infarto? No, 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 venía... yo soy nervioso, no soy de los tranquilos así que venía bien, contento porque a pesar de lo que todos ya vivimos en la realidad me gusta trabajar, me gusta luchar, no me gustan las fáciles así que, bueno, me agarró por una acumulación de acontecimientos tanto que generalmente a todos los hombres que están llegando a los 50 años les pasa de una forma u otra pero creo que considero que el infarto fue algo bueno que me pasó porque hace rato que quería cambiar de vida esta vida me había saturado ya es muy sacrificada y creo que la vida tiene muchas aristas tenía otras ideas en mente como estudiar irme a vivir a mi pueblo de nuevo ¿Cuál es tu pueblo? Los urgentes allá tengo a mi hermano tengo... tengo amigos así que no lo veo como algo malo lo veo como una nueva oportunidad para empezar y bueno, en definitiva estoy contento aunque parezca un contrasentido estoy bien Lo has puesto en venta el bar, el restaurante Estamos en eso, estamos en eso básicamente lo que queremos es terminar bien como empezamos con todo el mundo y después empezar de cero ya te digo, estudiando trabajando de otra cosa porque no el día de mañana volver a hacer lo mismo pero desde otro lado cocinando que es lo que a uno le gusta no es cierto lo que uno aprendió pero no pensando demasiado en el futuro sino pensando en el presente tratando de ponerse bien porque tuve un problema delicado Exactamente bueno, pero uno se repone el tiempo pasa va superando esos problemas y vos sos muy joven y a vos te gusta esto o sea que creo que vas a volver a poner algo parecido a esto Sí, sí, sí siempre está la posibilidad si no es ponerlo trabajar en un lugar donde haya una cocina y bueno pero básicamente lo que quiero después de 21 años es agradecer a la gente de Marco Juárez que se ha portado muy bien así que más que palabra de agradecimiento lo tengo ¡No! lo tengo que ver ¡Suscríbete! Gracias.